no nada 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 no pero espero que esto es no déjame meterme para el streaming live stream oye si hoy si es de verdad no es falso de verdad oye no tengo margarita greenpool si tuviera margarita me daba hasta un trago esto esto no no espera de espera de greenpool está durísimo pero este es el mismo greenpool no 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 este es otro greenpool no oye duro duro oye greenpool no me sacaste los pines mijo no esta no me la esperaba greenpool esta sí no me la esperaba bro oye sorpresas te trae la vida ay dios así dice la canción de pedro navaja oye gracias greenpool gracias yo que estaba hasta por darte un cantazo y bloquearte y todo mi hermano usted es el tipo y si lo que tengo debería darte un abrazo el problema es que yo no sé quién tú eres no yo te daba el abrazo tengo deseo de abrazar no de horcarte no de horcarte porque tú sabes que a veces uno abraza a la gente pero lo que piensa es apretar el cuello no no gracias mi hermano oye de corazón te agradezco mucho dice oski cojimar un aporte siguiendo los pasos de felix gracias hockey